Estamos aquí, vean nomás, la asociación gastronómica de Otavalo. Ahí está, vean nomás que rico. Y el otro de nuevo. Ahora echemos el ajicito aquí. A ver, ¿qué quieres hacerle? Echarle aquí. Ah, ya. Ahí también, para que le eches ají de una vez ahí. Eso, vean, es, ajicito. Ve, qué rico, ¿eh? Ve tu pedazo de ají. Vean nomás. Ya. Perfecto. Ya. Ahí está. Aquí los papas de la chiquilla, ves. Salude, chiquilla, al video. Hola, chiquilla. Ahí está. Hola, chiquilla. Eso, vean. Vean nomás. Dame poniendo, por favor, ricasso. Desde Otavalo. Los papas de la chiquilla. Eso. Eso es el mío, porque yo pienso. Ya, a ver. Ponga un poquito más, por favor. Eso, gracias. Eso, gracias. Bueno, eso está. A mí, a mí, sí. Es, yo sí, sí, de ley. Más aquí, si no, son muy pocos. Sí, no, son muy pocos. Sí, no, son muy pocos. No, 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 no. No, 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 no. Eso, eh. Ahí sí. y papas con cuero que rico él toca venir a probar la próxima que rico es el famoso guatayari que rico las tortillitas con carne colorada es eso toca venir a probar ricasso y 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